El video es para lo siguiente Va a haber Hay una convocatoria Para estudiar Comida china En España Por medio de una universidad pero es virtual Pues tínicamente usted está ahí ya Nada más, ¿sí? Muy buenas tardes, me dirijo A la universidad con el video que me pidieron Para postularme para la beca de estudiar Comida china En una universidad de España totalmente virtual Entonces Les quiero decir Yo soy Una persona de De muy bajos recursos Vivo en una situación muy difícil Pues yo lo cuido a él Y él es una persona enferma Es una persona que Necesita que cambie pañales dos, tres veces al día Por eso me sigo posulando a esta beca Para ¿Para qué? Para tener un mejor futuro Y colaborarle a él Él se llama Javier Y él es una persona enferma Él es loco Y... ¿Y qué? Y... No, él es sordomudo Él no escucha nada Ay, marica, no, ¿qué naño el video? No, porque es para postularme No, no hay huevones, pues no me salen con nada Si supuestamente no tiene que decir No, tiene que mostrar la necesidad Págalo y ahorita lo he visto Bueno Bueno, como les decía Él se llama Javier Muñoz Yo me estoy posulando a la beca por él Porque él es una persona Sordo-muda, ¿cierto? Y qué? Y pues necesito la beca para poder echar para adelante Porque donde yo aprenda cómo se prepara la comida china Pues me van a colocar un restaurante, ¿cierto? Y pues la idea es colaborar a él porque él usa pañales desechables Él es bobo Pero ya ahorita está un poquito mejor ¿Usted es hortomundo, cierto? Sí, señor No, marica, no, ¿qué haces para enviarlo? Bueno, yo hágalo y yo lo edito Él es bobo Él es bobo y se orina en la cama, por eso toca comprarle pañales Se llama Javier, mire Vivimos en el bonito pueblo de Larada, Tolima Y pues es una persona que necesita ayuda Entonces yo por eso quiero volver profesional en el arte de la cocina Para darle lo mejor para montar un restaurante y sacarlo adelante Como pueden ver, él es discapacitado, él no escucha ni ve nada, ¿cierto? Y tampoco escucha, o sea, no escucha, no habla y no ve nada Y pues espero que este video llegue a la universidad Para que por favor me colaboren para la bequita Me gustaría ganarme la beca Para ayudar a este bobo Y que como lo pueden ver, él es una persona enferma Salude bobo, dígale que gracias por todo Gracias Gracias